¿Cómo se define la literatura científica? ¿Cómo se define la literatura científica? ¿Quiénes son docentes o directores de nivel inicial? ¿Tengo algunos? Ah, muy bien, allá atrás. Bárbaro, genial. Ayer vos me habías levantado la mano, ayer dije, bueno, ya tengo una de las mías, ayer cuando hiciste una pregunta. ¿Quiénes son científicos, investigadores sobre aprendizaje? Perfecto. Tenemos una audiencia variada y creo que eso es lo lindo, lo maravilloso de estos simposios, donde tratamos de hacer confluir miradas y lenguajes para pensar entre todos. Entonces, si miramos estas definiciones del pensamiento científico, en general comparten esta idea de que aprender a pensar, aprender a mirar el mundo con ojos científicos, tiene que ver con el desarrollo de una serie de capacidades de pensamiento, asociadas a los modos de construcción de conocimiento en ciencia. Por ejemplo, a ver si me ayudan. ¿Qué serían? ¿Cuáles podrían ser? Yo les digo una. Por ejemplo, hacer buenas preguntas, hacer preguntas investigables. ¿Cuál otra? ¿Aprender a qué? Están tímidos. Aprender a observar. Genial. ¿Qué más? Aprender a generar buenas hipótesis. Aprender a problematizar. Perfecto. Aprender a pensar experimentos. No tengo una pregunta y ¿cómo la respondo? A establecer relaciones. Fíjense que son capacidades de pensamiento muy generales y creo yo muy útiles para la vida en general, no solo propias de las ciencias naturales. Pero en la enseñanza de las ciencias naturales tenemos una oportunidad, un privilegio ahí, una oportunidad muy marcada para enseñarlas. Y entonces, un poco la literatura dice esto, que recién lo decíamos, un conjunto de modos de pensar basados en la evidencia, el razonamiento cuidadoso. Y voy a ir al último punto, porque tiene más que ver con una mirada afectiva, actitudinal sobre el pensamiento científico. Y es algo que dice Winnie Harlen, que es una de las grandes referentes de la didáctica de las ciencias en la escuela primaria y secundaria. Ella dice que parte del pensamiento, de pensar científicamente, parte de esta mirada del mundo, tiene que ver con la capacidad de sostener y desarrollar la curiosidad y un sentido de la maravilla sobre el mundo que nos rodea, que ojalá nos acompañe toda la vida. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo se forma este pensamiento científico? Y muchos dicen que somos científicos desde la cuna y hay algunas evidencias de esto. En particular, las investigaciones sobre las ideas que tienen los chicos acerca de los fenómenos de la naturaleza. Y esto es un cuerpo de investigación muy grande que viene desde los años 80. Dicen que los chicos llegan a la escuela con un montón de ideas muy fuertes, muy arraigadas sobre cómo funcionan las cosas. Hay un montón de estudios muy lindos, por ejemplo, donde les preguntan a los chicos cómo es la forma del planeta Tierra y uno va viendo, los hacen dibujar y uno va viendo cómo de pasar a ser algo plano se mete a la escuela y entonces empieza a hacer más un huevo frito, pero en realidad sigue siendo plano y no tenemos muy claro cómo es que nos caemos, se dibujan arriba o al costado. Hay un libro muy lindo de Andrés Jordán, a los que les interese este tema, que se llama Los orígenes del saber, que un poco recopila un montón de investigaciones sobre estas ideas previas, estas preconcepciones científicas de los chicos. O cómo es el sistema digestivo y la gran mayoría de los chicos ya en la escuela primaria piensan que el sistema digestivo es como una bolsa cerrada, termina ahí y no sale por ningún lado, es medio un misterio. Sabemos que los chicos llegan a la escuela con un montón de ideas muy arraigadas que incluso algunas de ellas permanecen cuando somos adultos. Hay un video buenísimo que se llama Un universo privado, Private Universe, que hicieron en la Universidad de Harvard hace un tiempo, donde les preguntaban a graduados de Harvard, encima era en la ceremonia de graduación con la toga, el birrete, estaban todos como muy disfrazados. Y entonces en esa situación tan ceremoniosa le preguntaban a los egresados dos cosas. ¿Por qué se producen las fases de la luna y por qué se producen las estaciones del año? Y la cantidad de barbaridades que decían estos egresados, algunos de ciencias, era hermosa. Y después el documental, se los recomiendo, va para atrás tratando de pensar, bueno, cuál es el origen de estas ideas, de por ejemplo que pensamos que las estaciones del año, es verano porque está cerca el sol de la Tierra. Entonces, hay un montón de investigaciones a nivel conceptual. No me voy a ocupar de eso acá, pero no lo quería dejar de mencionar. Y después, con esto de que somos científicos desde la cuna, hay mucha investigación que muestra que ciertos rudimentos, ciertos principios de este pensamiento científico ya están presentes en los chicos desde que son muy chiquitos, incluso bebés. Y les voy a contar dos ejemplos de los muchos que hay. Este es un estudio de nenes, con nenes de 9 y 10 meses, como este bebé que está acá, de Laura Schultz, que es una investigadora del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las referentes en estos temas. Hay una charla TED muy linda de ella, si la quieren buscar, de cómo piensan los nenes chiquitos. Y entonces, lo que ella encuentra en estos estudios es que los nenes, los bebés, ya son capaces de tomar decisiones basadas en evidencias, que es uno de los pilares del pensamiento científico. Y para eso hacen lo siguiente. Tienen un montón de bebés, como este que está acá, y a los bebés les dan este juguetito, que es como ese tamborcito verde, que hace ruido cuando uno lo toca. Pero ese juguete no anda. Los nenes saben que el juguete tiene que hacer un sonido, pero el juguete no anda. Y entonces los separan a los bebés en dos grupos. Y a cada grupo les dan evidencias distintas de por qué no anda. Y por qué puede no andar el juguete. Una es que el juguete no anda, que esté roto. Y otra es que en realidad el problema, o sea, que el problema esté con el juguete. Y la hipótesis alternativa es que el problema sea con el que lo está haciendo sonar, que al bebé no le salga. Entonces, a la mitad de los bebés les dan evidencias que muestran que es el juguete que está roto. ¿Cómo hacen? Bueno, les muestran otros parecidos, que andan por ahí, les muestran que esos otros sí andan, pero el verde no. ¿Y qué hacen los bebés? Tienen ese rojo ahí, y tienen esa como alfombrita amarilla. ¿Qué harán los bebés? Perfecto, ¿no? A los bebés que están en el otro grupo les muestran evidencias de que el problema no es con el juguete, sino con la persona que está haciendo sonar. ¿Cómo hacen eso? Están varias investigadoras y algunas con el juguete verde les sale, suena, y con otras no. ¿Y qué hará el bebé en ese caso? Al juguete rojo no le da bolilla, no intenta agarrarlo, porque ya entendió que la cosa no es con el juguete que no anda, sino con la persona. ¿Qué hará? ¿Qué harían ustedes? Es más estratégico el bebé, no, no le intenta, se lo da a alguien. Tomá, claro. Entonces, primeros rudimentos, hay un montón de estudios sobre esto que muestran que algunos rudimentos, obviamente implícitos, no conscientes, un bebé no puede verbalizar y un nene chiquito tampoco en general verbalizar por qué está haciendo lo que hace en estos casos. Pero ya vemos desde lo comportamental, desde lo que hace, desde las elecciones, que está tomando decisiones basadas en qué evidencias apoyan una hipótesis o la alternativa. Este es un estudio de Alison Gopnik, que es otra de las grosas, de las referentes en estos temas de la Universidad de Berkeley, y lo que muestra es que los nenes, desde muy chiquitos, aprenden experimentando el estilo científico, el estilo ensayo de error, y testeando distintas hipótesis alternativas. Este es un nene de cuatro años y el estudio lo hacen con un dispositivo, un aparatito que ellas llaman el detector Blicket. Es como un detector de luz, lo llaman. Que es esto que ven acá y que consiste en estos bloques que uno como investigador puede programar para que con una cierta configuración de bloquecitos de arriba haga ruido y haga luz. Por ejemplo, poner así y hace luz, o poner todos de un lado. Uno lo va cambiando como investigador. El nene no sabe cuál es la regla y entonces lo que tiene que hacer es descubrirla. Y vamos a ver lo que hace este nene. Voy a ir al video, a ver. Ahí que no funcionaba por el formato, pero ahí va a andar. Lo que hizo es mostrar a los niños que los blancos hicieron y los blancos hicieron. Y luego les enseñó un anomaly. Y lo que se puede ver es que este pequeño niño va a pasar cinco hipótesis en el espacio de dos minutos. Ok, so his first hypothesis has just been falsified. Nothing. This one's like a hope and this one's not. Ok, he's got his experimental notebook out. It's making this light up. No le cierra, ¿no? Cara de científico desesperado. Every scientist will recognize that expression of despair, right? Always. It's because this needs to be like this and this needs to be like this. Ok, hypothesis two. That's why. Oh. Now this is his next idea. He totally experimented to do this, to try putting it out over onto the other location. Not working either. Oh, because the light goes only to here, not here. Oh. The bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity. It's lighting up. So we need to put four. So we need to put four on this one to make it light up and two on this one to make it light up. Ok, there's a hypothesis. Now that is... Ese nene es particularmente verbal, ¿no? Y adorable, divino. Pero lo que ellas ven es que este nene no es una excepción y que los nenes de cuatro años y cinco y seis ya tienen estas capacidades de ir evaluando hipótesis alternativas y haciendo prueba por ensayo y error. Y entonces por eso esta idea de que los nenes desde muy chiquitos traen a la escuela estas capacidades protocientíficas, ¿no? Las podríamos llamar. Pero también vemos, y acá quiero hacer mucho énfasis, que ese desarrollo más espontáneo que tiene que ver, obviamente, con las interacciones con los adultos de la casa, ¿no? Por supuesto, no es algo que sucede cuando el nene está solito en el medio del bosque. Tiene un techo. Tiene un techo bastante bajo. De hecho, lo que se ve es que el desempeño en actividades científicas, en pensamientos científicos de los nenes llega, va madurando de algún modo sin una enseñanza formal organizada hasta la mitad de la escuela primaria y ahí se queda. Y el desempeño de los adultos no difiere de los nenes de segundo ciclo de la escuela primaria. De los adultos no entrenados, ¿no? En esto del pensamiento científico. Y acá hay varias cosas que muestran los estudios. La primera es que los nenes cuando experimentan suelen experimentar más como ingenieros que como científicos. ¿Qué quiere decir? Tratan de que algo suceda, de hacer un efecto, más que de averiguar algo que no conocen. Que esas experiencias están más al servicio de lograr algo, por ejemplo, que algo se encienda, como en el video recién, que de tratar de entender por qué, que es lo que trataré de hacer un científico. Este nene un poco tenía las dos cosas, ¿no? Y también lo que se ve es que los experimentos que los chicos hacen y también los adultos no entrenados son inválidos. ¿Qué quiere decir? Se mezclan muchas variables a la vez, se cambia todo. Son experimentos confirmatorios que en general tratan de confirmar lo que pensábamos y entonces toda la evidencia contraria es invisible. Un montón de errores que cometemos los adultos también, pero que sin una enseñanza deliberada de esto, ese pensamiento científico no se forma solo. Y por eso volvó a lo que decía al principio, de la necesidad de empezar temprano y dedicarle tiempo. Ese es un proceso que lleva años y años y que se va refinando en el transcurso de la vida. No se aprende de un día para el otro. Y por eso muchas partes del mundo, incluida Argentina, incluido Uruguay, se viene hablando ya hace muchos años de la importancia de enseñar ciencias naturales desde el nivel inicial. Se viene hablando, no se viene haciendo tanto. Pero por lo menos en los documentos curriculares suele estar presente. Digo, no se viene haciendo, obviamente hay gente que lo viene haciendo muy bien, pero en términos generales lo que vemos en la investigación es que las ciencias naturales están todavía muy ausentes de las aulas de jardín y también de la escuela primaria. Y esto es súper importante, sobre todo por lo que ya sabemos contundentemente acerca del rol del nivel inicial en la formación integral de los chicos y en las trayectorias educativas de los chicos. Hay un investigador del Reino Unido que se llama Edward Melwich, por ahí lo escucharon nombrar, que ha dedicado su vida entera a tratar de entender cuál es el impacto del nivel inicial en las trayectorias educativas, incluso profesionales, laborales, posteriores de los chicos. Cómo ir o no al jardín, o ir o no a un buen jardín, un jardín donde pedagógicamente hay experiencias ricas, no una guardería, un aguantadero, digamos, sino un jardín pedagógicamente sólido. Tiene influencias muy fuertes, incluso prediciendo en el Reino Unido, además que tienen todos los datos de qué pasa con los chicos a lo largo de toda la vida, predictores de cuánto van a ganar, qué salario van a tener los chicos cuando van a ser adultos. Ven eso muy fuerte en los datos. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esos datos, pero yo apostaría que hay algo de eso también, ¿no? Sucede bien. Y entonces, la ciencia aparece como contenido en los currículos, en los diseños curriculares, ahora ustedes me dirán cómo es aquí. En muchos países aparece integrado con las ciencias sociales, en Argentina se llama conocimiento del mundo, justamente buscando darle una mirada más integral a esta mirada más curiosa, que no sea compartimentalizada entre las naturales y las sociales, sino enseñar más una mirada del mundo, me parece que es un acierto. Pero, concretamente, lo que termina pasando, por lo menos en Argentina, es que eso termina dando lugar a proyectos que son sólo de ciencias sociales, y entonces quedan las otras un poco desbibujadas, no sé cómo será aquí. Y también hay investigación que muestra el valor de empezar temprano con la ciencia en el jardín, y en concreto son investigaciones de muchos datos de seguimiento también longitudinal de chicos que se hacen en Estados Unidos, y lo que muestran es que los chicos que tienen experiencias mejores de ciencias en el jardín, tienen mejores desempeños en la primaria. No tiene... Obvio, ¿no? Sí, no, no... Es muy intuitivo, pero está muy demostrado, y creo que está bueno porque es un buen argumento de que hace falta fortalecer la enseñanza de las ciencias desde los primeros años, y hablo de jardín y también hablo de la escuela primaria. Entonces, ¿cuáles son los grandes...? Si tuviéramos que bajar un poco a tierra, ¿cuáles son estos grandes objetivos de la enseñanza, del pensamiento científico en el nivel inicial? Yo diría que son estos, ¿no? Un poco en la línea de lo que veníamos antes de empezar a formar ese par de anteojos curiosos y riguroso para ver el mundo. Por un lado, ampliar el mundo de los fenómenos de los chicos, que los chicos puedan ampliar su repertorio de experiencias, de materiales, de fenómenos que conocen, ¿no? Ampliar ese mundo de experiencias de los chicos. Y por otro lado, dentro de esta dimensión de las capacidades de pensamiento, empezar a formularse preguntas, empezar a responder preguntas que plantea el docente, sus compañeros, empezar a buscar algunas respuestas y empezar a pensar algunas relaciones de causa y efecto. Por eso empiezo a decir empezar, comenzar, porque es un camino que son aproximaciones sucesivas, ¿no? Que uno empieza a generar en el jardín. Empezar a medir y comparar de manera cualitativa, de manera intuitiva, pero empezar a construir el sentido de lo que es la medición y la comparación. Registrar de múltiples maneras distintas, aprender a comunicar eso que aprendí, eso que descubrí, eso que me contaron. ¿Y cuáles son los grandes desafíos de enseñar ciencias en el nivel inicial? El primero es el que decía antes, y es que suceda. Lo que vemos en la investigación educativa es que hace mucha, mucha falta inyectar un poco más de educación en ciencias en el nivel inicial, que está pasando muy poquito, por múltiples razones. Una de las razones en todo el mundo es que los docentes del nivel inicial han tenido poca formación en ciencias naturales, con lo cual las actividades de ciencias naturales los ponen en un terreno más movedizo, más inseguro, sobre todo estas actividades más abiertas, donde los chicos van a salir con cosas que no son tan previsibles. Y el otro gran desafío es orientar el juego, el juego abierto, hacia la construcción de aprendizajes. Estas situaciones más exploratorias, más experimentales del jardín, que a veces, muchas veces, se hacen con los chicos, empezar a orientar esos juegos hacia tener más en claro qué es lo que quiero que los chicos se lleven, en términos de qué ideas quiero que se lleven y qué capacidades quiero que aprendan de esos juegos más abiertos con materiales, por ejemplo. Y por último, el gran desafío, creo yo, es trabajar con unidades de sentido. Esto no es solo para el jardín, pero es muy fuerte para el jardín en ciencias naturales. Muchas veces lo que se hacen son experiencias sueltas, del estilo flota no flota, mezclamos materiales, miramos crecer una planta, y son muy lindas, pero esas experiencias se potencian mucho más cuando forman parte de proyectos o unidades de sentido más amplias. Entonces, ahí creo yo que están los desafíos, eso es lo que veo yo como investigadora y como formadora docente, y estos desafíos son los que dieron origen a un proyecto que es el que ahora les quiero contar, que hicimos el año pasado desde la Universidad de San Andrés, que se llama Prácticas inspiradoras en ciencias en el nivel inicial. Y es un proyecto, ahí está la página, porque es un lugar donde se pueden bajar gratuitamente todos los materiales del proyecto. En concreto, esos materiales son dos secuencias didácticas de varias semanas de duración, una se llama Los detectives del sonido, ahora voy para atrás, y la otra, El misterio de la luz y las sombras, están pensadas para salas de cuatro y cinco. Y el espíritu que nos inspiró a esto es el de pensar, bueno, ¿cómo luce una clase, entre comillas, modélica? ¿Cómo lucen las buenas prácticas en ciencias en el nivel inicial? Como modo de, es muy difícil decir, bueno, y ahora vamos a enseñar ciencias de manera abierta, por indagación, con los chicos investigando, si uno nunca lo hizo antes. ¿Qué pinta tiene eso en la práctica? Y entonces, el espíritu de este proyecto, que es un proyecto de formación docente, la investigación que les voy a contar viene asociada a esto, pero nuestro primer objetivo fue generar buenos materiales para la enseñanza, que sirvan para tomar como propios, adaptar, darlos vuelta, darles la impronta personal, pero que sirvan como andamio para la práctica. Y entonces, el proyecto tiene estas secuencias que están plasmadas en secuencias didácticas de enseñanza, muy armaditas, muy bonitas, y los videos de dos jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires implementándolos en la práctica. Y son dos jardines de contextos bien distintos, uno muy privilegiado, ahora los vamos a ver en video, a los nenes y a las maestras, uno muy privilegiado, en muchos recursos privados, y otro que atiende a una población muy, muy vulnerable. Es un jardín parroquial, es privado o subsidiado, 100% por el Estado, al que asisten chicos de la villa de emergencia de ahí cerca, y una de las cosas más fuertes de esto es que están a cinco o seis cuadras uno del otro. Ahora van a ver las realidades súper distintas. Pero el espíritu de hacerlo con dos jardines de contextos bien distintos fue justamente mostrar que las buenas clases de ciencias se pueden y se deben dar en todas partes. Ahora al implementarlo empezamos a ver cosas bastante fuertes que algunas de esas les quiero contar hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va con formación docente y buenos materiales? ¿De qué modo esto toma forma en contextos sociales distintos, desiguales? Entonces esa va a ser la parte de la investigación. Pero la parte de desarrollo curricular, más de producción de materiales es esta. En esta página está todo eso que les contaba. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Me quedan quince minutos. Estoy bien. Entonces, esto les contaba y lo que hicimos en estos dos jardines fue desarrollar las secuencias, trabajarlas con las docentes durante un mes y medio. De hecho, darles varias vueltas. La secuencia final es el producto de esa interacción de la capacitadora con las docentes. Eran dos salas de cuatro años y dos salas de cinco años. En cada jardín una y una. Y les voy a contar la lupa que le pusimos a este proyecto desde el lado de la investigación. Y una de las cosas que nos empezó, lo primero que nos pasó cuando hicimos esto es que a pesar de que íbamos con las mismas secuencias y con un proceso fuerte de formación docente, lo que pasó en las salas fue muy distinto. En términos de qué tipo de diálogo, lo más fuerte de ver y ahora lo van a ver es qué tipo de diálogo se generaban entre los docentes, las docentes y los niños. Y podemos pensar un rato juntos, ¿no? Porque es esto, nosotros venimos pensando fuerte sobre esto, pero una de las lupas que quisimos poner es mirar en detalle las preguntas que las docentes les hacían a los niños en el marco de las actividades. Justamente porque lo que la investigación nos dice hace mucho tiempo es que las preguntas son los diálogos, ¿no? que se sostienen, son claves, son los motores del aprendizaje, no son claves para generar un aprendizaje u otro. Entonces, decidimos mirar con lupa las preguntas. Y también sabemos que hacer buenas preguntas no es nada fácil, de hecho, la investigación que hay sobre preguntas en todos los niveles educativos nos muestra que a los docentes nos cuesta un montón hacer preguntas que inviten a pensar. En general, las preguntas que hacemos son fácticas, son cerradas, que apuntan más a sí o no, a respuestas más inmediatas. El proceso de hacer preguntas para cualquier docente en cualquier nivel es muy difícil, a pesar de que es muy importante, ¿no? Y también fuimos con esta idea de que el currículum estructurado, es decir, las secuencias didácticas armadas tienen el potencial, y esto es algo que trabajamos en nuestro grupo hace un montón de tiempo, tiene el potencial de mejorar mucho la práctica, sobre todo en áreas que son muy incipientes como las ciencias naturales donde no hay mucho modelo de qué hacer previo. Yo creo, de hecho, que es bastante, y es un crimen, les diría, cuando uno, cuando uno, desde, desde, desde los funcionarios o desde las políticas se baja la idea de que hay que, hay que cambiar el modo, radicalmente el modo en que enseñamos ciencias en el aula, sin mucha pista de, y entonces, ¿con qué se come eso? ¿Cómo, no? ¿Cómo eso luce cuando yo mañana tengo que enseñar la célula, cuando yo mañana tengo que enseñar los seres vivos, cuando yo mañana tengo que enseñar el sonido? Y entonces, en esa línea venimos nosotros trabajando, hasta ahora venimos trabajando en primera y secundaria, ahora en nivel inicial, de dar guiones, andamios que sirvan para andar ese camino, por lo menos como en un primer momento. Entonces, las preguntas que nos hicimos son, ¿qué tipo de preguntas y con qué propósito están haciendo las docentes preguntas a los chicos? y de qué modo esos diálogos facilitan o no el aprendizaje, ¿sí? Ese es el pedacito de la investigación que les quiero contar ahora. Entonces, les contaba que lo hicimos con dos jardines, cuatro docentes, cien niños en total, estas dos secuencias, que cada secuencia tenía como cuatro momentos, filmamos todas las clases, de esas clases, ahora lo que les voy a mostrar es, sacamos algunas y las editamos un montón para que queden muy bien, como modelo de buenas prácticas, pero en realidad lo que nosotros analizamos es la clase real, ¿no? El video crudo. Y lo que hicimos fue desgrabar y analizar todos esos diálogos y clasificar las preguntas, contar y clasificar esas preguntas. Ahora les voy a contar cómo. Y contamos, y comparamos a los dos, lo que hacían las docentes en la misma actividad en las distintas escuelas. Les quiero mostrar un poquito cómo luce esto en la práctica, el video. Voy a mostrar un pedacito de cada video, además de cómo no son lindos. Esta es la primera. Les voy a mostrar dos videos de una secuencia que se llama Los detectives del sonido. El objetivo de esta secuencia es que los chicos aprendan, por un lado, a experimentar esta capacidad de pensamiento científico que hablábamos, de empezar a hacerse preguntas, observar, sacar conclusiones, registrar, todo eso. Pero en términos conceptuales, lo que queremos que los chicos aprendan son algunas cuestiones básicas del sonido, qué objetos producen sonido, que el sonido se produce cuando hay algo que vibra y se mueve, cómo puede viajar el sonido por distintos medios, o sea, que el sonido puede viajar por un medio líquido o por un sólido o puede viajar por el aire. Queremos también que aprendan, que encuentren el patrón de que las cosas cuando son más largas en general hacen sonidos más graves y cuando son más cortitas hacen sonidos más agudos. Esos son como los grandes objetivos de esta unidad de los detectives del sonido. Vamos a ver ahora un pedacito de la escuela más pobre, se llama Santa Clotilde, son nenes de 5 años y la maestra les está enseñando esto de quiere que aprendan por dónde viaja el sonido. Los muestro así un poco salteado, pero... ¡Suscríbete al canal! ¿Están preparados? Sí. Muy bien. ¿Qué estamos trabajando? Con el detectivo de sonidos. Muy bien. ¿Y qué habíamos agendado en el calendario? Los sonidos. Los sonidos. ¿Y los sonidos? ¿Por qué parte del cuerpo se escuchan? Por los oídos. Por los oídos. ¿Los sonidos? ¿Son todos iguales? ¡No! Algunos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? En esta tercera etapa de la secuencia, esperamos que los chicos aprendan que los sonidos pueden viajar a través de... y ahora va a hablar... ¿Cómo nos damos cuenta que el sonido viaja por... Las sillas también son duras. ¿Qué sería un material duro? ¿Quieren que hagamos la... y a sacar conclusiones de sus experiencias sobre el viaje del sonido? Miren. El agudo es el chiquito. ¿El agudo es el más... chiquito. Y el grave es el más grande. Lo que escuché es la vaca, el álbum... ¿Y a ustedes qué les parece? ¿El sonido viajará por un material duro? Sí. ¿Quieren que hagamos la prueba? Sí. ¿De las mesas? Sí. Vamos a ver si el sonido viaja por el material duro. ¿Qué sería un material duro? Algo duro. ¿Y a la sala qué tenemos? Ladrillo y cerámica. Muy bien. Es el de matones, señora. Las sillas también son duras. Yo digo el piso. A ver, miren. La pared. Joaquín dice el piso. Y la pared. ¿Y cómo nos damos cuenta que el sonido viaja por el piso? Joaquín. No voy a hablar. ¿A dónde le damos que apoyar la oreja? En el piso. Así. La cueca. Miren. Miren lo que está haciendo Tobías. ¿Y escuchó algún sonido ahí, Tobías? Sí. A ver. ¿A dónde tenemos que apoyar la oreja? ¿Qué? ¿Me están escuchando? Miren acá. Escucho. A ver. ¿Me escuchan las orejas? Miren. ¿Qué? Escuchamos el sonido de sal de naranja. Que están haciendo mucho ruido. ¿Escuchan un sonido de sal de naranja? ¿De dónde viene ese sonido? De la sala. De la sala. Y que doy a la mesa. Todo. A ver. A ver. Acá. Cucu. 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 Que el sonido va de acá hasta allá. Miren. Tobías dice que el sonido va de acá y viaja hasta dónde. Hasta allá. ¿Hasta dónde allá? Hasta allá y allá y allá. ¿Y qué tenían apoyado allá y allá y acá? La oreja. La oreja. ¿Entonces el sonido viaja? Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Cucu. ¿Cómo no te das cuenta que el sonido viaja hasta la oreja? Porque se escucha ahí abajo. Se escucha. A ver. Si yo pongo la oreja acá. Cucu. 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 Porque cuando gritas se escapa. Mirá lo que dice Alejo. Dice que mi voz viaja porque cuando yo hablo se escapa. ¿Y por dónde se escapa? Si yo no tengo agua, no tengo un material duro. Hay aire. Es lo que dice la compañera. Entonces, si cuando yo hablo, mi voz, ¿por dónde se escapa? ¿Por dónde viaja, perdón? Por el aire. Por el aire. Una vez que concluyeron las experiencias, la maestra propone un momento. Este es el primer video. Esta es la escuela de menores recursos. Les muestro la otra, un cachito, para que vean también la diferencia. Van a ver que hay diferencias fuertes en cómo hablan los chicos, en el tipo de diálogos, en el tipo de participación que se genera en clase. Todo esto es... Hay mucha tela para cortar, ¿no? De las diferencias. A ver qué parte les quiero mostrar. Acá la maestra está tratando de enseñarles esto de la regularidad entre que las cosas cortitas sonan más agudas y las más largas y las más largas sonan más graves. Acá los nenes... Sonido de la garganta, ¿bien? Acá los nenes travestí. Medio fuerte, bueno. Está tratando de repasar el tema de... Le voy a pedir a Vicente que solo Vicente repita el sonido que inventó recién. ¡Alto! Ahora le voy a pedir desde Sofía hasta Vera que todos copien el sonido de Vicente con mis sentidos. ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Alto! ¡Alto, suena igual que cuando lo hace uno solo, se suena más despacito porque lo hace uno solo y cuando lo hace uno solo se suena más bajito porque es uno solo que lo hace y si lo hacen todos hace como que suena más ruido. Sí, Joaquín, a ver tu explicación. Porque mientras más personas hay, más ruido hay. Iba a decir justo eso, tuvimos mismas ideas en el cerebro. En esta segunda etapa de la secuencia, se espera que los chicos aprendan que además de por su intensidad, los sonidos también pueden diferenciarse por su altura, graves y agudos. Y que esto depende de cuán largo es el objeto que suena. ¡Bien! ¿Suen dos maestras, tanto esta como la otra que casi no le he enseñado ciencias naturales antes? Hay algo raro en este sonido. Mientras más grande es, más fuerte se escucha. Me parece que además de fuerte o suave, hay algo, hay algo diferente porque mirá, yo voy a tocar fuerte, ¿eh? Y ahora voy a tocar también fuerte acá. Aquí la maestra retoma la hipótesis del alumno y la pone a prueba mostrándole a los chicos que la diferencia del sonido no tiene que ver con cuán fuerte toque, sino con algo diferente. Muy buena esa intervención, ¿no? Su altura. Uno es más agudo y otro es más grave. Grave. Con el xilofón casero, la maestra invita a los chicos a explorar qué botellas hacen sonidos más agudos y cuáles más graves. Se está tocando lo del medio. Ahora los chicos van a estar solos tratando de llegar al desafío de cómo lograr el sonido intermedio, ¿no? ¿Qué suenen más graves todavía? No, yo sé. Hay dos que están vacías. Yo sé. ¿Cómo podremos hacer para que suenen más graves? Si le ponemos más. Si le ponemos más. ¿Qué tal si ahora, para probar lo que Tiago dice o no, nos dividimos en grupitos? Y lo probamos. ¿Les parece? Sí. En la actividad que sigue, los chicos... En la página están los videos completos. Se pueden bajar, además, para los que dan formación docente. Entonces, esto es un poco para darles el feeling de cómo lucen las clases en las dos escuelas. Entonces, les cuento muy brevemente lo que hicimos y lo que miramos respecto de las preguntas, ¿no? Porque, como les decía, hay mucho para mirar ahí y estamos en eso. Lo primero que hicimos fue cuantificar las preguntas. Contarlas, ¿no? ¿Cuántas preguntas hacían a los docentes? No preguntas de disciplina, ¿no? De chicos se pueden quedar sentados, sino preguntas que tuvieran que ver con la enseñanza. Y lo primero que encontramos es que en la escuela de menores recursos, las docentes hacían muchas más preguntas. De hecho, un montón más de preguntas. Mirando un poco, los videos decíamos, era como un bombardeo, un poco de ametralladora de preguntas. Pero teníamos la sensación de que había algo más que estaba pasando y que esas preguntas no estaban terminando de generar esos aprendizajes que queríamos. Y dijimos, bueno, a ver, vamos a mirar las preguntas con otra lupa, que no tenga que ver con la cantidad. Y hay mucho dicho sobre esto, mucho estudiado, de que la cantidad de preguntas no es la cantidad, sino la calidad de las preguntas, lo que influye. Y entonces lo que miramos fue cuáles de estas preguntas eran preguntas productivas. Preguntas productivas es una categoría que usa una investigadora que se llama Mary Lee Martins. Y preguntas productivas son preguntas que, uno, están alineadas con lo que yo quiero enseñar. Están alineadas con mi objetivo de aprendizaje. Eso es lo más grande. Y segundo, son preguntas que invitan a seguir pensando. Esto está en inglés porque lo saqué recién de una presentación que hicimos para otro lugar, pero se los leo. Estos son los tipos de preguntas productivas. Por ejemplo, preguntas de focalizar la atención, ¿no? Del estilo, ¿dónde ves más agua? ¿Acá o acá? ¿O cuál suena más grave? ¿Este o este? De poner atención, preguntas que tienen que ver con la medición, con observar con cuidado, con medir. Preguntas que tienen que ver con comparar, preguntas que apuntan a que el otro haga algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si...? ¿Te animás a hacer que esto suene más grave? Preguntas que plantean problemas, preguntas de razonamiento, preguntas metacognitivas. Un poco la maestra de la escuela 1, del jardín 1, decía, ¿y cómo sabés que el sonido llega acá hasta acá? ¿Cómo te diste cuenta? Esas preguntas de cómo lo pensaste. Y preguntas de evaluación, donde la docente está tomando la temperatura de qué está pasando con el aprendizaje de los chicos. Y entonces, acá van los resultados. Y voy a ir cerrando, sé que tengo poquito tiempo. Lo primero que vimos es cuál era el porcentaje de preguntas productivas, alineadas con lo que querían enseñar, versus no productivas en las dos salas. Y lo que vimos es una diferencia muy fuerte por escuela, no por sala. Estas son las dos maestras de sala de 4 y sala de 5 de la escuela 1, y sala de 4 y sala de 5 de la escuela 2, que es la escuela más rica. Primera cosa que vimos es que no había diferencias significativas entre maestras dentro de una escuela, sino entre escuelas. Las maestras del jardín más pobres están haciendo un menor porcentaje de preguntas alineadas con lo que quieren enseñar. Están haciendo un montón de preguntas. Más preguntas, pero preguntas que no tienen que ver necesariamente con eso que quieren que los chicos aprendan. Y de hecho eso fue parte fuerte del trabajo con las maestras previos, y es donde las maestras decían que se sentían más inseguras. ¿Y qué preguntas hago? De hecho, era como el terreno más movedizo esto de las preguntas. Para las docentes, algunas, sobre todo cuando las venían a filmar, las tenían puestas en el pizarrón, o afiches. Las tenían como para no olvidarse. Había una cosa, por lo menos a nosotros como investigadoras, nos habla de la necesidad de trabajar mucho con las preguntas, sobre las preguntas con las maestras antes. No les voy a leer esto porque es un ejemplo de los diálogos, donde se veían las preguntas productivas versus preguntas que estaban bien, pero llevaban a otro lado que nada tenían que ver. Y después dentro de las preguntas productivas, las preguntas alineadas con los objetivos de cada jardín, lo que vimos es que también había diferencias. Lo primero que vimos que está bueno, a ver si les quiero que entiendan cómo es el gráfico. Acá está la escuela 1 de menores recursos, y la escuela 2 de mayores recursos. Entonces el porcentaje de todas las preguntas productivas, de las preguntas de cada tipo. ¿Se acuerdan que eran de focalizar la atención, de evaluación, de metacognición, de medición? Entonces lo primero que vemos, que se ve así a grandes rasgos, es que hay muchos colores ahí. Y eso está bueno, y eso quiere decir que la secuencia de algún modo está generando un andamio para que los dos jardines, las maestras, hagan preguntas de muchos tipos. Muchas que no son muy habituales en las clases más tradicionales de ciencias. Preguntas de medir, preguntas de comparar, preguntas de analizar el propio pensamiento. Pero las diferencias significativas entre jardines las vimos en dos tipos de preguntas. Las primeras es que en las escuelas, en las salas del jardín 1, las maestras hacían mucho más preguntas de las celestes, de las de focalizar la atención. De, miren esto chicos, fíjense, noten esto, que presten atención a algún aspecto del fenómeno. Bueno, si el sonido era agudo grave, en la de la luz también, si había sombra, no había sombra. Entonces, la balanza en el jardín 1 está inclinada a preguntas, además de que son menos preguntas productivas, son preguntas más inclinadas a focalizar la atención. En el otro jardín hay muchas más preguntas de las grises, que son preguntas de evaluación, donde la maestra está todo el tiempo evaluando. Con el tema de la evaluación pasó algo muy fuerte, que es que en el jardín 2 las maestras evaluaban todo el tiempo en la secuencia. Era parte de los diálogos que establecían con los chicos, estar tratando de ver todo el tiempo si habían entendido o no. En la escuela, en el jardín 1, eso pasaba en general recién al final de la secuencia. Había mucho menos, y no sorprende lo que digo. Entonces, cierro con las conclusiones. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos de todo esto? Estamos en ese proceso, analizando videos, todavía tratando de entender un poco qué pasó y cómo esto nos da información para seguir mejorando procesos de formación docente y de trabajo con escuelas. Lo primero que vemos, y esto fue muy fuerte para nosotros a ver los videos, es que la brecha comienza desde muy temprano. Esto lo muestran todos los datos educativos. Cuando uno ve prácticas en el jardín, ve incluso de jardines ubicados, yo les decía, muy poquitas cuadras uno de otro, la brecha de lo que está pasando en esos jardines, a pesar de que estas eran muy buenas prácticas, creo yo, las dos, empieza desde temprano y después seguimos divergiendo. Y pensando un poco en qué reflexiones nos trae todo esto, sabemos que en Argentina, aquí también es así, en Latinoamérica es así, en muchas otras partes del mundo, hay poco incentivo para que los docentes más experimentados, los mejores docentes, vayan a trabajar a las escuelas que más lo necesitan. Hay algunas experiencias internacionales interesantes en este sentido, de tratar de incentivar a que los mejores docentes vayan a trabajar con los chicos que necesitan, para los cuales la escuela hace toda la diferencia, pero no es el caso de América Latina, de hecho es el contrario. Hay esto que veíamos, las dos docentes que yo les mostré, ninguna de ellas había trabajado con ciencias naturales antes o casi nada, sin embargo, la docente de la escuela privilegiada, podríamos decir, había tenido un trabajo previo muy fuerte sobre gestión de clases, sobre trabajo de evaluación de los aprendizajes, que después les fue más fácil transferir a un tema que nunca había enseñado antes. Para la otra docente, si ustedes ven la situación de participación de los chicos, es mucho más caótica, algunos están prestando atención, pero los demás están por cualquier otra parte, fue mucho más difícil implementar la secuencia ahí. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es un nuevo estudio donde estamos viendo qué pasa con los chicos de la escuela de menores recursos cuando las preguntas son mejores, son más desafiantes, son más productivas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es dictar las mismas secuencias, de hecho ya lo hicimos, ahora estamos analizando los videos, entonces la capacitadora docente, estamos haciendo que la misma secuencia, con chicos del mismo jardín, otros, obviamente, para que no hayan hecho la secuencia antes, con otros de otra sala, estamos implementando la secuencia con una docente que hace preguntas productivas y muchas preguntas de evaluación y de metacognición y preguntas que nos parecen más potentes en el jardín de menores recursos. Y ahora vamos a ver, queremos ver un poco qué pasa con los diálogos que se establecen con los chicos cuando las preguntas son distintas. Así que ahí estamos, ya les contaré algún día, espero que les haya invitado a pensar. A mí estas cosas me dejan pensando mucho nosotros ahora, yo estoy coordinando el Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina de Ciencias Naturales. Esto que vimos en Dos Jardines es un botón de muestra de la desigualdad que todos sabemos que hay en nuestros sistemas educativos y creo que hay que pensar con mente abierta y de manera muy estratégica para ver cómo igualamos las oportunidades. Así que bueno, muchas gracias. Pequeño, me olvidé, pequeño anuncio que también sirve para bajar. Esto forma parte de un libro mío del año pasado que se llama Educar Mentes Curiosas, que formó parte de un foro que hizo la Fundación Santillana sobre estos temas, se puede bajar gratis completo de la web. Y ahí está la dirección, si les sirve. Así que quien quiera profundizar en esto, ahí está. Muchas gracias, Melina, por la charla tan inspiradora. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? ¿Hay una ya? Hola, me encantó, me encantó el trabajo que están haciendo. Me quedó, digo, muchas preguntas. No veo quién está hablando. Acá. Ah, hola. Pero, digo, me pareció muy diferente entre los dos jardines que mostraste. Digo, indudablemente el tipo de pregunta que formulan las maestras, pero creo que eso está condicionado por el modo de intervención de los estudiantes, de los niños. Sí, total. Por eso estamos ahora haciéndonos esta otra pregunta, ¿no? A veces el mismo docente, con la misma secuencia didáctica, en dos contextos diferentes, necesitas acudir a las preguntas de focalizar la atención para poder desarrollar una clase mediana, para quedarte un poco contenta con los objetivos. Entonces, yo a veces me pregunto, digo, como docente, cuando te pasa eso, digo, que nos pasa a muchos que trabajamos en contextos bien diferentes, digo, planificamos lo mismo. ¿Qué estrategias o qué diferencia tiene que uno implementar para desarrollar una secuencia didáctica para que realmente sea efectiva en los dos ámbitos? Porque a veces el diálogo que sostenía la maestra en el ambiente más favorable no es posible en el otro. Coincido. Y no podés ponerte a hablar con dos estudiantes y dejar a todos los demás que atrás se maten. Totalmente. Yo creo que hay cosas muy importantes en lo que están diciendo. Se han evaluado estrategias de implementar la secuencia didáctica de manera diferente, por ejemplo, ya sea dividiendo a los muchachos que trabajen en grupo o que trabajen a través de alguna tecnología donde ellos pongan sus respuestas. No con estos niños, pero puede ser hablando, que cada grupito hable y que todos participen. Porque yo lo que veía en los otros es que la forma ordenada en que participaba le permitía a la maestra de avanzar y generar otro tipo de preguntas. Me parece que estás diciendo cosas súper importantes y que nosotras también nos venimos preguntando. Por un lado, obviamente en cualquier contexto, incluso en el mismo contexto socioeconómico, si quisieras, los grupos de alumnos son distintos y el tipo de una misma secuencia la agarra un docente con 100 grupos y la implementa de 100 maneras distintas y eso es así, está buenísimo que así suceda. La pregunta que nos hacíamos respecto de qué pasaba con los... La pregunta que nos estamos haciendo ahora de trabajar con una docente más experimentada en ciencias naturales, que de hecho es la capacitadora, en el jardín de menores recursos apunta a esto, a tratar de entender qué se puede generar en chicos de cierto contexto con mejores prácticas o con la misma secuencia pero con una docente que está más ducha, por ejemplo, en alinear lo que pregunta versus lo que quiere lograr. Yo creo que ahí la clave y después de haber hecho todo esto decíamos, bueno, ¿y qué hacemos en el próximo jardín con el que vayamos a trabajar? Y yo creo que no tiene sentido empezar a hablar de enseñanza de la ciencia si uno antes no trabajó mucho con las docentes el tema de alinear lo que hacen con lo que quieren lograr. Y ahí me parece que está el meollo de la cuestión, que con estas docentes nos faltó más énfasis en trabajar esto de cuál es el sentido último en términos de qué quiero que los niños se lleven en la cabeza de lo que están haciendo, con lo que están haciendo, con esta actividad, para que las preguntas no sean algo más de memoria, de la maestra que no me la acuerdo y la pongo en el pizarrón, la pongo en el afiche, sino que la maestra sea la conductora, la que lleve el timón de esa situación tan abierta, tan difícil que estás. Yo creo que largas la pregunta porque es la única manera de mantener la atención. Sí, pero uno puede largar... Estás pensando al mismo tiempo que eso no es la mejor plenaria. Es cierto, y además en el momento uno va haciendo lo que puede, eso es absolutamente así, no es que uno está mirando, uno ahora lo mira de lupa, es muy fácil mirar el video y no ser la docente que está ahí. De hecho yo creo, por eso los ponemos como modelos de muy buenas prácticas, ahora estamos mirando con lupa las diferencias, pensando en qué oportunidades se le generan a unos chicos y a otros, pensando más en términos de política pública, ni siquiera de criticar, ni mucho menos a esta docente que hizo un gran trabajo. Nosotros ponemos esos videos como, yo creo que son videos de muy buenas prácticas, pero creo que no se puede empezar a trabajar en ciencias, a menos que haya un trabajo previo de mucho tiempo de condiciones de participación en clase, que es lo que sí veíamos con los otros nenes. Y que obviamente eso lleva mucho tiempo, de cómo se participa, de cómo se trabaja en grupo, que no estaba dado en el jardín de menores recursos, y por eso se ve eso en el video. Bien, bueno, muchas gracias por la charla, en primer lugar. Yo hago psicología sociocultural, entonces me pareció como súper interesante lo que está planteado en las secuencias. Un aspecto que me pareció interesante, que separa, me parece clarísimamente, las intervenciones de las dos docentes, no es tanto la gestión del discurso, sino la gestión del silencio, que me parece súper interesante. Es decir, en un caso parece que hay una situación de ruido constante, y en el otro caso hay una situación de silencio relativamente permanente. Es decir, hay diálogo, pero en realidad hay un espacio para que se procesen de algún modo las cosas que se dicen. Y en el otro caso hay como una situación de discurso permanente que impide alguna clase de elaboración. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque me parece interesante pensar en las cuestiones... Eso es la cantidad de preguntas, lo de la ametralladora de preguntas en el primer caso. Exactamente, de la mediación de la interacción, y que hay un punto en el que parece que una de las docentes, que es la que tenemos ligada a los contextos más vulnerables, se centra en aspectos como más de brindar información. Y eso también tiene mucho que ver a veces con las ideas que tenemos sobre las características de los niños que participan. Está claro que hay cuestiones de regulación de la intervención, pero también está claro que muchas veces hay hipótesis respecto de la falta de información. Como que en realidad el punto estuviera muchas veces en que los niños tienen poca información y necesitan recibir información más que a veces estímulos para abrir el espacio de pensar. ¿Se entiende? Creo que ahí capaz que es un aspecto que vale la pena considerar. No para criticar a esta maestra, insisto con eso que me parece que... Sí, de hecho esta maestra hizo un trabajo maravilloso, insistimos en eso. Pero es interesante como también se centra a veces o parece centrada en la gestión como de la interacción más inmediata, más que de generar espacios para el desarrollo de los aspectos superiores, en el sentido como del... Bien bigosquiano el término, ¿no? O sea, las cosas que separan a los niños del contexto inmediato y les habilitan a pensar en el contexto más distante, en ese sentido. Y por supuesto esto tiene que ver con todo un trabajo previo que se ha hecho a esta secuencia y con modos de participación que los niños seguramente tengan en sus casas, ¿no? Pero hay una cosa fuerte que pasaba, no lo mostré en los datos, con el error, ¿no? Vieron a la maestra, la primera maestra que mostré cuando los chicos decían bueno, el sonido viaja, lo primero que le dijeron es no, ¿qué hago? Me mato. O sea, yo quería que me dijeran que sí, ¿no? Uno quería estar en... ¿Cómo se gestiona? Había muchas... Bueno, sí, no, un griterío hasta que más o menos alguno dice lo que quiere y vamos por ahí, ¿no? La otra maestra logra, de algún modo, creo que está mejor plantada y con menos miedo incluso con... Si bien al contenido de sonido las dos le tenían mucho miedo, es loco lo que decís del silencio porque justamente era una unidad sobre el sonido y en el primer jardín algunas experiencias fueron difíciles de hacer porque no había silencio para escuchar si el sonido viajaba o no, ¿no? Es muy paradójico en ese sentido. Pero la otra maestra logra lidiar con el error de salir un poco más airosa, ¿no? Con eso de poner en discusión a las hipótesis de los chicos y mirar la evidencia para sacar una conclusión. Bueno. Tenemos una pregunta y después seguimos con él. No, excelente charla, la felicito. Ah, gracias. Acá. Hola. Pero en apoyo a lo que dijeron las compañeras, me pareció ver en la estadística que si en vez de ver la proporción veo el total de preguntas en cada caso y, digamos, teniendo en cuenta que unos son ciento y pico y las otras son ochenta, digo, de repente las comparaciones en números absolutos son iguales. Por ahí eran muchas productivas también, sí, es un muy buen punto. Sí. En el medio de otras que no. Y entonces la pregunta es cuánto distraen tal vez esas otras que van para otro lado. Un poco va elevando lo que es. Pero es súper buen punto. Sí, por ahí la cantidad de preguntas en absoluto de las productivas eran parecidas. Bueno, muchas gracias. Aplausos.